Se llevó a cabo, pues como usted sabe, el puente de la primavera, de Natalicio Benito Juárez, como usted quiera llamarle. Y la mejor forma de celebrarlo en muchas ocasiones fue, pues, dejar sucias las playas de Hermosillo y de, bueno, la de Quino y la de San Carlos. Y la gente se empezó a indicar en Twitter, vía Facebook, eso es, pues, las ventajas de las redes. Entonces, empezaron a denunciar con fotografías en las redes sociales y me llamó mucho la atención como la ciudadana Mónica Bravo, en su Facebook, empezó a pedir que participáramos a través vía change.org para la limpieza de las playas en Hermosillo, en San Carlos. Ella me dice que estuvo en Quino, en San Carlos, no sé, ahorita me va a comentar y la invité para que nos comentara desde el punto de vista ciudadano, porque a ese punto hemos llegado. Y ahí están las fotos, ahí en proyectopuente.com.mx, un recopilado de las redes sociales que indignan el cochinero de las playas de Sonora. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida, buenos días, gracias por aceptar. Muchas gracias, Luis, gracias por invitarnos. ¿Qué es lo que vi? A ver, ¿por qué te empezaste a organizar? Digo, me gustó que te indignara, porque no a todo el mundo le indigna lo que debe de indignar. Lo que pasa es que es continuamente, que cada puente, cada Semana Santa, los ciudadanos dejamos un cochinero en la playa. O sea, se nos hace muy común bajarnos con una bolsa llena de cosas y no recogerlas. Decimos, ay, no, las sacamos, lo dejamos. Pero nadie, nadie hace ese trabajo, o sea, ¿quién va a ir a levantar algo a las playas? Entonces, no es posible que veamos las playas llenas de nuestra propia basura. Caminando por la mañana, estaba yo en San Carlos y mis hermanas estaban en Quino. Y en el chat de la familia estábamos tristes porque salimos a caminar y mandamos fotos y vimos cómo es. O sea, está sucio, ni siquiera vas, disfrutas, pero dejas todo tirado. Entonces, esperando que milagrosamente se limpien, ¿no? Y pues no es así. Siempre exactamente, cada semana, bueno, y viene Semana Santa, ¿no? Cada Semana Santa, como que, pero pienso como que ya habíamos pasado eso, como que algo volvió. O sea, es decir, como que habíamos hecho conciencia, porque ahora fue noticia lo que ya no era noticia, ¿no crees? Sí, sí, algo pasó, de hecho, siento que algo pasó. No sé si es una forma de que la gente está enfadada de que todo, del gobierno, de que, no sé, es un reclamo. De forma de manifestarse. De manifestarse inconscientemente, pero no se trata de eso, pues, puesto que en Quino sí había botes de la basura, había algunos y no te costaba nada ir a dejarlos y había mucha gente que sí levantaba y comentaron. Sí, sí había algunos. Sí, sí había algunos. Más en Quino, en San Carlos, no encontré, la verdad. Había como dos nomás. ¿A las dos playas fuiste? Sí, mi familia estaba en Quino y yo me encontraba en San Carlos. Ah, muy bien. Entonces, ahí fue cuando estuvimos platicando de este tema y yo dije, ay, no puede ser que las personas, o sea, no quieran sus propias playas, nadie las va a cuidar. Y, pues, dije, no, pues, vamos a hacer algo porque es puro quejarnos, puro quejarnos, pero hay que invitar a que de verdad lo hagamos educándonos vaya de una manera. Totalmente. Y tu petición es ahí en change.org, que es, pues, un portal en donde uno puede hacer de una causa, lo puede hacer una lucha, es decir, esa misma causa. ¿A qué me refiero? A que todos debemos de contribuir a limpiar las… ¿Cuál es tu propuesta en Change? Yo la hice, yo puse la propuesta, diputados y regidores, así empieza, sin embargo, de verdad va a cualquier servidor público que se pueda apoyar, que pueda apoyarnos, y invito a los ciudadanos a que, bueno, invito a que sea, que tengamos muy mal la manera en la que lo expresé, pero que tengamos una consecuencia, porque de verdad la vamos a tener, pero no es inmediata, entonces tengamos una consecuencia. Pero pides legislar, entonces dices un castigo legal. Ajá, de preferencia, ¿no? Porque no puede ser, si tú vas a Estados Unidos, no tiras un chicle y aquí sí, o sea, no hay forma, tenemos que llegar a eso, esa es mi pregunta. Entonces, ¿por qué no buscar la manera en que tengamos nuestras consecuencias? Porque si no lo hacemos por libre albedrío, vaya, pues, tiene que haber una consecuencia. La propuesta entonces es castigo, Mónica Bravo, ojo, es una ciudadana hermosidense, sí, de respeto a la ley, pues, de respeto, de respeto a nuestro… A nuestra naturaleza, o sea, a la ley, no digo que tenga que ser económicamente la solución, porque, pues, se prestan muchas cosas, sino que, ok, vamos a hacer tres llamadas de atención con servicio comunitario y la tercera ya, si no la cumples, que ya, este… Sí, o sea, haya… ¿Consecuencia? Consecuencia alguna. Ah, pues, no está mal, exacto, servicio comunitario. O sea, me gustaría más, ¿no? Esa está buena también, digo, me gusta la idea, ¿no? A ver, tú te denuncian o te cachan ensuciando playas que por lo menos te pongan a limpiarlas. Exactamente. Por ley que te pongan a limpiarlas, eso sería bueno. Eso es lo que me gusta, ajá, que te pongan a limpiarla, ok, tres fines, semanas seguidas vas a tener que venir a limpiarlas, apoyar, no sé, ¿qué pasa si no apoyas? Bueno, pues, se hace una multa, no sé, y eso que sea para pintar los botes de basura que hay, no sé, baños públicos. Me gusta, bueno, yo por lo menos sí estoy de acuerdo, no sé qué opina el auditorio, pero yo creo que sí estoy, dice, totalmente de acuerdo, deben de multar a la gente cochinona, me dicen por acá en el 662221176, me dice, no hay que justificarse ni culpar a la autoridad por ser unos cochinones, si vas a la playa o al campo lleva tu bolsa para que recolectes tu basura, me dice Rafael López, totalmente de acuerdo. Sí debemos llegar a eso, el aumento de multas, pero luego entonces están llorando, ¿no lo hicieron acaso con las multas de tránsito recientemente modificadas? Me dice por acá, Char Ortega, avisa la gente que en el Boulevard Morelos a la altura de Mochomo se hundió el pavimento y cayó un carro. A ver, para que se vaya Luis Ángel Calín, por favor, equipo, en el Boulevard Morelos a la altura por allá de Mochomo se hundió el pavimento y cayó un carro, me dicen, ojo con eso, lo importante es no limpiar, sino ensuciar. Entonces hay que promover no ensuciar en los medios también, las dos cosas, ¿no? Es decir, yo creo que sí hay que tener muy en cuenta de lo que se trata es de que nos hagamos responsables y yo sí estoy de acuerdo con ese servicio comunitario. Un policía tiene bloqueado el Boulevard Morelos a nivel del Boulevard Portillo, pues más adelante sobre el Morelos se cayó un auto a un orificio enorme en el pavimento. Cuidado, ojo, me está reportando las redes por acá. A ver, Luis Ángel Calín, por favor, irnos para allá. Y sí, me está mandando las fotos de ese hundimiento, ojo con eso, ¿eh? Sí, a ver, ahorita las voy a compartir. Pues, Mórmica, te agradezco mucho tu tiempo y porque, insisto, fue esto ayer que vi tu Facebook y dije, se me hizo muy interesante como una ciudadana moncidense pedía, legíslen en la materia, hagamos algo, a eso tenemos que llegar, sí, porque vi demasiada denuncia y sobre todo ayer entier de lo que dejamos en las playas. Y ojalá, pues, por lo menos se haga, pues, por servicio comunitario, sí, a cuidar el medio ambiente. Muchas gracias, gracias por la invitación. Igualmente, buenos días. Buenos días. Este jueves a las siete y media viene Anabel Hernández al Parque La Ruina, entrada gratuita para que usted disfrute de este gran evento que trae el Instituto Sonorense de Cultura y el Proyecto Puente en el Ciclo. Todos leemos, arrancamos de lujo con una gran escritora, experta en los temas de narcotráfico, que estará para que ustedes la disfruten, usted que nos ha acompañado en los eventos de Todos leemos, tiene que ir a disfrutar Anabel Hernández y recomendamos también Gasolinera Redco. Adelante. Y ustedes.